Que bueno que llegaste, ahora si, ya podemos comenzar Les doy la bienvenida una vez más a este canal Turbo Forstone, yo soy Chad Y como ya lo había anticipado, siempre estoy diciendo que solo podía jugar Mario Bros Que solo eso sabía, que era chingón, que era el mejor Ya saben, todo ese tipo de cosas, siempre decía que Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros Era el único que jugaba, pues esta vez vamos a jugarlo, vamos a acabarlo Pero en esta ocasión, pues algo nuevo, puesto que esto ya me lo sé prácticamente de memoria Por donde irme, por donde no, así es que vamos a rifarnos los niveles perdidos Que vendría siendo, vamos desde cero, desde cero Que vendría siendo el Mario Bros 2, que solo se, creo que solo salió en Japón Acá para América, nunca llegó, llegó el 2, pero que era un desmadre más Pero este realmente vendría siendo el número 2 de la serie Así es que por eso le vamos a dar el día de hoy Pues a ver qué onda, no, a ver si... ¡Ay, québrón! No, en la pendeja Pero para ver si, si, si todavía está la magia, vaya, ¿no? Y estos, no, nunca los había tocado antes Tenía, ay, tenía el Mario Bros Stars Pero, no este... Ah, vale, madre Pero nunca toqué este, fíjate Se me pensaba que era el mismo del 1, todo pendejo Mmm, mmm Mmm, empezamos chingón, eh Así, con estilo y con clase y todo Uf, qué único que no me mató ahí Este, sí, no, este juego O sea, el Mario, el normal, sí, lo acababa acá Era el único que tenía Pero esta vez vamos a demostrar por qué estamos aquí Por qué somos pros Mira, nada más Chegate esa vida ¡Ah, pendejo! Ahí había algo Bueno, eso creo No seas un mamón Empezamos mal, empezamos mal Estoy viendo los controles, por eso No hay problema No hay problema, aquí todo chido, todo genial Vamos a acabar esto De forma efectiva Ven a esa jugada No, mames Hasta me trabé, güey, de lo cabrón que estuvo Este... Vamos a acabarlo Sí, de forma práctica Nada de lujitos Nada de que Ay, bueno, mames Se te fueron como 20 vidas Algo así, güey O, por ejemplo No sé, güey No hiciste el banderín hasta arriba Cosas así, ¿no? O sea, vamos a Acabarlo por el gusto De acabarlo Aquí no sé Supongo que Bowser es el final La verdad no tengo ni La más mínima idea Pero lo vamos a descubrir Qué bueno que están aquí Y van a ser presentes de esto Si no has visto el final Pues lo vas a ver con nosotros Conmigo, pues Y ya verás Lo que te estabas perdiendo ¡Ay, cabrón! Soy yo, el pinche Mario ¿Ves? Sí, soy yo Güey, vale madre Es que no, no No me acostumbro Será tanto que Pasó para jugarlo Que no me acostumbro El pinche Eh, no, casi me mato Vamos a la segura, cabrón Porque no mames Dijimos que lo íbamos a Pasar Prácticos Nada de lujitos Vamos por arriba ¿Cómo no? Mira lo que me ahorré, cabrón No, yo sigo por arriba No hay problema Voy a ver todo lo que pasa ¡Ay, cabrón! ¡Ah, demonios! Vámonos legal Vámonos legal ¿Por qué no la habrán sacado? Está bien pinche bonito Según lo que una vez leí O lo que escuché O vi en un chingado video No me acuerdo Fue que Que los niveles Están muy difíciles Y que Los japoneses Dijeron él Es que en América Están bien pinches chaquetas Y no lo van a pasar Y al rato Nos van a echar la culpa A nosotros De ¡Ay, güey! Hacen los pinches juegos Muy difíciles, güey Por favor Bajen la dificultad Si no, ya no les compramos Y cosas así Yo quiero pensar Que fue ese el problema ¿Sabes? ¡Ah! A ver, te ves Y estos güeyes ¿Qué hacen aquí? Ahí está Subiendo, subiendo Tranquilos Tranquilos Paps No, ya la cagué Sí, ah, güey Pues ni modo ¡Ah, sí es esto! ¡Mami, está cabrón! No se preocupen Es rápido Es tranquilo Nada más en lo que nos estamos Acostumbrando a los controles Ya no va a volver a pasar Ya no va a volver a pasar Mira, porque primero Le damos de este lado Le pegamos acá Chinga, vete para el otro lado Pues por eso me pegué hacia allá Vamos a ver Este lo dejamos subir ¡Ay, hijo de tu madre! Es que no sé, güey El pinche salto Está en cámara lenta No sé qué pedo Pero está súper Súper Escaso El pinche saltito Yo creo que para este 2 Mario ya estaba Más cansado Más cansino A la hora de Rifarse niveles Ya estaba más Agotado de ir a buscar A la princesa Pues por eso saltaba más Digo, saltaba menos ¡Ay, güey! Se ve feo ¡Buta madre! A ver, vete Para donde yo te digo, güey ¡Chingao! Haz lo que quieras, güey Ya sabes que aquí Lo pasamos sin pinche Honguito, cabrón Nos vamos todos Pinches enanos Y chingue su madre La vida ¿Qué haces, tortuguita? Aquí, carajo ¿Qué no ves que hay Un chingo de fuego? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Ya tan rápido? ¡Déjese venir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Au! ¡Ay, en la cara, cabrón! ¡Ay, mira! Sonríe así como ¡Órale, puto! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde me llevabas? ¡Ay, qué bonitos castillos! ¡Carajo! A ver, a ver ¡Venga! Ya le agarramos la maña ¡Ándale! ¡Chinga! Tenemos que ver ¿Qué es lo que se antoja? ¿Hacia dónde te vas? ¿Qué pasa, cabrón? ¡Pinche honguito! ¡Güey! Estoy agachando ¡Caramba! ¡Ay, güey! ¡Qué mames! ¡Me salvó la vida ese pedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ando! ¡Jugando al mil! ¡Ahorita me dejé! ¡Sáquese qué! ¡Mam, está cabrón esto! ¡No sabía! ¡Buen, o sea! ¡Cabrón como para que signifique un reto! ¡No como para que no lo saquen en América! ¡Pero es la neta! ¡Es la neta! ¡Es la neta! ¡Vamos! ¡Voy lentito porque no sé a qué me enfrento la verdad! Y luego voy a chingar las vidotas ¿Qué voy a hacer después, no? Veronguito ¿Dónde vienes? Creo que haces lo que se te dé la rechingada gana, cabrón ¡Para la otra no salgas, güey! ¡Mira! No lo estoy haciendo a propósito, se los juro Ah, sí, soy de de extremo Eso, eso ¡La estrellita, por sí! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah, no, mames! Pensé que me había ido a a la zona esa como de puntos o bonus ¡Qué pido! A ver, no hay nada aquí No hay nada aquí Ahora acá abajo Vamos a ver ¡Manches! Suelta algo, hijo ¡Chinga, vete a tu casa ahora! ¡Uy! 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 ¡Mames, güey! Me sorprendo de estar jugando Mario Bros cuando antes esto era del diario No seas pendejo Lo vi venir Decidí tomarlo Decidí arriesgar el físico en vez de ¡Ah, demor! Me vi un idiota en eso ¡Abrados! ¡Corre! ¡Corre, Mario! ¡Digo, vuela! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Pinches tortugas maléficas! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Chinga! ¡Ahí vamos cómodo! ¡Ah, no manches! ¡Aperdemos en un mundo 2! ¡Pues no sé! ¡Pero estamos siendo bien! ¿No? ¡Estamos haciéndolo como se debe! ¡Jugando práctico! Porque Queremos terminarlo Esto no queremos No queremos ser Los mejores Simplemente uno de los Triunfadores de esta madre No seas mamón Espérate, espérate, espérate Ahí lo vi, te lo vi Una monedita ¡Woohoo! ¡Mira nada más! ¡Ve! ¡Oh! Tiene una estabilidad ¡Ah! ¡Se mató esa tortuguita! Tenía muchos problemas En casa ¡Vámonos! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No lo alcancé! ¡Maldita sea! ¿Qué le pasa a Mario? ¿O a mí? ¡Ah! ¡No mames! Ya iba a ponerme a llorar De cómo iba a hacer esto A ver ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Da madre! ¡Ah! Cabrón, reboteo horrible ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Qué tranza! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, pues sí Sí No mames ¿No llego en el salto? ¿O sea, dónde es? ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué feo, eh! Vamos a salvar Por si las moscas Cinco vidas Mis cinco vidas Antes de irse Fueron como agua Es que estaba probando Estaba probando Es que es válido Es válido Perder las viditas ahí ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Así que no hay problema Confié mucho En que esa madre Se guardaba solita No hay que gastar las vidas Tan idiota Vale, madre Es que están benditas Aquí, carajo Vamos a ver ¡Hop! ¡Hop! Venga, venga, venga Rápido Esto es rápido Nada más que aquí Pero me dejan A ver que esta chingadera Se guarde ¿Por qué? Si no No seas ¿Ves lo que te digo? Con el salto Pinche Mario Yo presumiendo Que puta madre Mario Bros Por siempre Y que nada más Es el mejor jugador Y que Mario Me la peli Todo este tipo de cosas Y veanme aquí Haciendo el ridículo Carajo ¡Ah! Venga ¡Venga! ¡Ve otra vez! ¿Por qué, Mario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saltas así De horrible, hijo? ¡Mames! Es que aquí Salta perfecto Bonito Mira nada más Como salta Mario ¡Ah! Y aquí Y en la otra Salta como si No, seas Tonto ¡Seas tonto, hijo! Vamos a ver Vamos a ver Arriba, arriba, arriba Arriba Venga Es que no mames Ahí hace un salto Bien cansino Bien horrible Y aquí está perfecto Uy, pendejo Casi me mato Ahí está Por fin, hijo No, pena Estoy a punto De llorar En ese momento Aquí Que hay estrellita Va Venga Oye, pero Ahorita Esa cosa ¿Qué onda? A ver Ah, no No, no, no ¿Qué pedo Conmigo? No ¿Qué me está Pasando? Demonios No, no, imagínate Si este es un juego Oficial de Nintendo Ahora imagínate Las pinches loqueras Que hacen esos güeyes En Mario Maker No, no, no No, no, no Todavía no estoy listo Ah, déjale Bájale Pérense, pérense, pérense Pérense, 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 pérense ¿Dónde vas? Me ha espantado ese cabrón Me ha espantado No, no 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 Eso me pasa por andar de bocón Carajo Pero no Ya, ya, ya Tiene que salir Tiene que salir bien Carajos ¿De qué estamos hechos? Ahí va, ahí va, ahí va Mmm Que también no puedo creer Que en espacios Tan Tan normal Les ando y perdiendo Ay, güey, ya me pasé Ah, no, ya Chigas Esto no sirve de nada Ay, cabrón Bueno, una vida Ay, güey, a ver, a ver Cómo no un guito, por favor Por el amor de Jesus Eso, eso A ver, vamos a deshacernos de esta ¿Tenemos que meter aquí? ¿O qué pedo? Nope 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 Entonces es el que estaba aquí Que de carada Lo habría hace rato Si no, ¿qué estaría llorando? ¿Qué hacer? Ay, cabrón Es que no mames Siento que me voy, güey Ahí está Y ahora Debe de haber otro, güey No mames No llego ahí Chingado Ah, sí A huevo, vean Es que era imposible Venga, venga, venga Pinche Mario ¿Qué en este juego Estás más gordo? Qué chingados, güey Es que es imposible Bueno, ya me dejaron De este lado ¿Siempre me habían dejado así? No sé Aparte como que hace Ese pinche pasito De más, güey Como diciendo Chinga tu madre Te vas a morir Demonios Eso Yo creo que sí está Más pasadito De tamales Del buen Mario Ahí está yo Vámonos Vámonos Sin ver atrás Sin ver atrás Sin vida Sin nada Esto es rápido Esto es efectividad Pura Nada, nada, nada Ahora Costó trabajo De aquí en adelante Vamos a ir Pero recios Sin mirada atrás Todo tranquilo Sin perder Siquiera una vida Pero Eso va a ser En el siguiente video De esta nueva serie Que es Mario Bros Los niveles perdidos Yo soy Chad Estén al pendiente Del siguiente video Nos vemos Bye